Francesco Totti, ex subbolista y emblema máximo de la Roma, fue protagonista de un escandaloso episodio en su carrera que seguramente lo recuerda con poco aprecio. Era el 2010 y el conjunto romano se enfrentaba ante el Inter por la final de la Copa Italia. Corrían el minuto 87 y el equipo de la capital perdía 1-0 abajo, cuando se daría el incidente ante Balotelli. En un tiro libre corto a favor del Inter, Balotelli recibe el balón y decide ir al ataque, recibiendo sorpresivamente una patada de Francesco por atrás. La entrada fue tan dura que el árbitro le mostró tarjeta roja directa. Varios años después, en una entrevista para un medio italiano, Totti contó con más detalle lo que sucedió y el motivo de su inesperada acción. ¿Mi entrada a Balotelli? Él me provocó y se metió con mi edad. Me insultó a mí y a todos los hinchas de la Roma y exploté. Fue una entrada horrible, pero extrañamente los jugadores del Inter no se enfrentaron conmigo. Maicon me llegó a chocar los cinco. Balotelli irritaba hasta su propio equipo, manifestó al histórico italiano. ¿Y ustedes qué opinan, cracks? ¿Totti hizo mal al cometer esa acción ante Balotelli? Comenten que los leemos a todos.